Las atracciones que se han montado en el recinto ferial de Segorbe, con motivo de la festividad de la Purísima, y que tenían previsto iniciar su actividad este pasado fin de semana, no pudieron, ya que la incesante lluvia lo impidió. Mal tiempo que también impidió que durante la jornada del pasado viernes se pudiera celebrar el Día del Niño, una jornada con precios especiales que permite a los más pequeños disfrutar de las atracciones por un euro y medio. Ahora tendrán que esperar a la próxima celebración prevista para el próximo 5 de diciembre. Feria de la Purísima en la que se espera que pasen por Segorbe unas 30.000 personas. No obstante, las atracciones empiezan a funcionar semanas antes, con el fin de ofertar diversión durante mayor tiempo posible a pequeños y mayores. Vendrán sobre unas 300 paradas y luego tenemos unas 25 atracciones. Vienen 5 o 6 nuevas, todos los años cambian. Ya sabemos que nos gusta que vengan atracciones nuevas porque nos hace ilusión. Sabemos que son tres días, este año es el 6, 7 y 8. Como novedad, este año el consistorio ha organizado varias actividades infantiles gratuitas de animación, así como talleres, cuentacuentos e hinchables en la Plaza del Agua Limpia, con el fin de fomentar la actividad en el casco antiguo. Desde que el recinto ferial se trasladó al sector 1 y parte de la Avenida España, esta zona había quedado más vacía, según explicaron desde el consistorio. Con esta iniciativa el Ayuntamiento pretende continuar manteniendo las tradiciones del antiguo recinto ferial y hacer que la feria discurra desde la misma plaza del Ayuntamiento hasta la zona nueva, así como fomentar la participación de los comerciantes de la zona alta. A raíz de que la feria se bajó a lo que es la Avenida España y el sector 1, pues bueno, lo que es la plaza del Ayuntamiento se ha quedado un poco así, pues como descolgada. Nosotros todos los años intentamos que la gente suba, pero claro, tampoco subimos todos hasta el final. Pero bueno, los comercios nos hicieron una petición, que si podía ser, montar alguna atracción. Atracciones aquí no se pueden montar ya, porque su sitio ubicado es aquel. Pero bueno, pues ponemos colchonetas, hemos buscado algunas paradas un poco artesanas, harán actividades, el domingo se harán actividades. Luego el día de fiesta, que es el 8, la empresa esta hará la de Seocrocio, hará también actividades. Entonces, el domingo por la mañana y por la tarde, bueno, darle un poco de lo que es la plaza, darle un poco de vidilla. Exacto. Y bueno, ya saben los convenios que si quieren sacar sus establecimientos a paradas, no hay ningún problema. Pero lo que dices tú, darle un poco de vidilla. También pasará la batucada, y bueno, pues que sepamos que no está allí la feria, que aquí también hay feria. Que por lo menos, que no se pierda esto. En cuanto a la actividad en sí, la concejal de feria, María Luisa Volumar, indicó que el número de paradas que ha solicitado montar un puesto alcanzará los 360, aunque el día 8 se llegará a más de 400 estandos. Volumar informó, además, de que durante estos días, el autobús que traslada a los escolares del IES Cueva Santa cuenta con una parada en el otro lado de la Avenida España, para evitar atascos en Fray Luis Amigó. Una decisión que, según dijo, ha sido consensuada con el centro educativo y la policía local, que permite mejorar el servicio de entrada y salida y evitar problemas de tráfico.